Vamos ahora a las noticias de la salud con Mar Romero Salamar. Buen día para usted. Buenos días, Ángela. Y ya llegó el viernes. Por supuesto, cómo no. Bueno, vamos a hablar de los virus que tienen potencial para provocar nuevas crisis de salud y que la OMS está monitoreando. Sí, es un interés que salió a partir de las dos muertes que hay en India por el virus de Nipah, que está precisamente en esta lista y nos hace preguntarnos cuáles son los otros patógenos que deberíamos tener en el radar. Vamos a repasar la lista de la OMS en la que hay viejos conocidos. Por supuesto, el COVID-19, que no tenemos que explicar por qué está ahí, por supuesto. Pero también está el ébola, por ejemplo, o el virus de Marburgo, que también, como decíamos, son virus que se conocen y que hemos tratado también en estos espacios informativos. El SICA, que desgraciadamente también ya ha sido responsable de algunas crisis sanitarias en el continente americano. O el MERS, que es otro tipo de coronavirus que también ya ha salido y ha llegado a los titulares en la última década. Pero hay otros de los que apenas escuchamos hablar y, por ejemplo, es la fiebre de Crimea-Congo, que tiene una mortalidad de alrededor del 30%, que está muy extendida en varios países. Luego, la fiebre de Lhasa, que tiene una mortalidad, por suerte, en cambio, mucho más baja. También es un tipo de fiebre hemorrágica. O la fiebre del Valle del Rift, que no se conoce que todavía haya tenido transmisión de persona a persona. Han habido pocos brotes, pero que, por supuesto, también está en esta lista de patógenos que tendrían que estar monitoreados, porque no necesitan haber sido graves en el pasado, digamos, para ser potencialmente peligrosos para el futuro. Esta lista, la mayoría de los elementos de esta lista, está desde el 2018. La OMS, de hecho, tiene un grupo de expertos que tienen el trabajo de actualizar esta lista. Esta se creía que iba a estar a principios de este año, pero todavía no conocemos cuáles son estas nuevas actualizaciones de los patógenos que tenemos que tener en el radar. La mayoría de estas enfermedades emergentes, Mar, están situadas en los trópicos y aquí un interés especial de esta región. Sí, por supuesto, en el continente africano, en el continente asiático, pero también, como decías, en el continente americano. Y lo vemos muy claro también en un mapa que hemos preparado. Vemos algunos de estos ejemplos de estos virus que teníamos en donde se están desarrollando. Vemos el ébola, por ejemplo, en República Democrática del Congo, pero la fiebre, como decíamos, Crimea-Congo, que se ha extendido norte-sur, el MERS en la península arábica. Y, por supuesto, también, como decíamos, el Nipa en el sudeste asiático, ahora también en India. Y, desgraciadamente, el Sika, como decíamos, que está en algunos países asiáticos, algunos países africanos, pero, sobre todo, se ha extendido también a través de todo el continente americano, pero también empezó, sobre todo, en las zonas más templadas, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en el mapa, precisamente. Entonces, recordemos que, además, son enfermedades zoonóticas, es decir, significa que están originadas en animales, que saltan a humanos. Aquí también vemos en cada virus cuál es el animal que es el reservorio de este patógeno. Y tenemos, pues, por ejemplo, los murciélagos, pero también importante recordar que hay animales mucho más domésticos, como, por ejemplo, las vacas, que en zonas rurales están en un contacto muy estrecho con los humanos. ¿Por qué todas estas enfermedades suceden en estas zonas de los trópicos? Hay muchas explicaciones. La primera es que es un lugar mucho más biodiverso que el resto del mundo, por lo tanto, hay mucha más diversidad y más posibilidades de tener estos patógenos. También son zonas que han sufrido una urbanización muy rápida en los últimos años, especialmente en el continente africano y en el continente asiático, que se ha destruido hábitat natural de los animales y que se ha estrechado, por lo tanto, esta cercanía entre los animales y los humanos. Y también porque hay mucha prevalencia, a veces, de economías de subsistencia de la caza, a veces, de los cultivos propios de los animales domésticos, también en el patio de la casa, ¿no? Entonces, todo esto hace que sean estas regiones, principalmente, las que muchas veces dan paso a estos brotes zoonóticos de enfermedades. Además, hay que decir que este tipo de brotes, a raíz de un virus que salta de animales a humanos, pues están en aumento. Cada vez los tenemos más en la conversación. Cada vez están más presentes. En India, cada vez más, por ejemplo, la población que está en riesgo de tener una de estas enfermedades emergentes. Pero, por ejemplo, vamos a buscar los datos también en África. La OMS el año pasado daba cifras esclarecedoras. Entre la década que hubo entre el 2001 y el 2011 y la comparación entre el 2012 y el 2022, en estos últimos 20 años, han crecido los brotes zoonóticos un 63%, la mayoría de ébola, pero también de otras enfermedades como el empox, antes virula del mono. ¿Y a qué se atribuye? Pues, de nuevo, a esta población en crecimiento, pero también, por ejemplo, a que hay mejores infraestructuras en muchas de estas zonas de transporte. Por lo tanto, cosas que quedaban casi en anécdotas antes, ahora se convierten más fácilmente en crisis de mayor alcance. Y la conclusión viene siendo la misma que usted nos venía dando desde ayer. La solución pasa por más investigación. Sí, y aquí es donde tenemos un problema, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con el empox, esta enfermedad, que nos ha quedado claro, por ejemplo, su potencial epidémico también. Y vemos que la publicación de artículos científicos antes y después de la crisis que hubo, en 2022, 2021-2022, se multiplicó de 50 a 450 artículos publicados anualmente. Pero además, cuando miramos quién está haciendo la investigación, vemos esa raíz del problema, ¿no? Aquí vemos distorsionados los países que más artículos han publicado en 2021 y son Estados Unidos, son Europa, República Democrática del Congo, es una de las únicas excepciones de países que también han desarrollado investigación sobre el empox. Pero no hay investigación, básicamente, hasta que no hay una crisis. Y además, la investigación la hace, pues, por supuesto, quienes tienen recursos, pero no quienes sufren normalmente de forma más recurrente este tipo de riesgo. No es un ejemplo con el empox, pero sucede con todo. Apenas hay fondos, por ejemplo, para investigar la fiebre del asa, el interés en el SICA cayó, se desplomó después de la crisis que hubo en 2016. Y además, pues, también al ser enfermedades, como decíamos, tropicales, son en las zonas donde no hay recursos precisamente para desarrollar las investigaciones o los recursos que se necesiten para frenar estos potenciales brotes. Y también hay ese estereotipo, ¿no?, alrededor de todo lo tropical, digamos, que son lugares, pues, menos desarrollados o más sucios o menos civilizados, entre muchas comillas, ¿no? Y que también eso, por supuesto, sesga mucho la investigación, sesga que interese a las personas y hace, pues, que no estemos suficientemente preparados, probablemente, para lo que tenga que venir en el futuro. Esperemos que dentro de muchos años. Más que probablemente. Muchas gracias a usted, Mar. Gracias a ti, Ángela.